Pues Sara Gudelo, comenzamos con usted en Medellín. Usted estuvo en un recorrido con la Fuerza Aérea y el Ejército y fue testigo de las hazañas de los jurados de votación. Esto para garantizar la democracia. ¿Cómo le fue? Buenas tardes. Rosy, televidentes, buenas tardes. Pues mire, me fue muy bien, pero como ustedes exactamente lo estaban explicando, no es una tarea fácil. No es fácil poder llegar a estas regiones tan apartadas de Antioquia justamente para garantizar la democracia. Pero además los jurados no solo tienen que trasladar este material electoral, sino muchos de ellos mercado e incluso las colchonetas en donde van a dormir porque casi todos estos lugares no tienen este tipo de facilidades. Nosotros estuvimos con ellos y aquí está lo que vivimos en esta jornada. Rofe, le toca para el llano. Se ganó la lotería de ir en helicóptero. Y es que es ganarse la lotería en todo el sentido de la palabra porque los jurados de votación y delegados de la registraduría no solo transportan el material electoral como las urnas, tarjetones y cubículos. Muchos de ellos llevan el mercado y hasta colchonetas para poder dormir. La oportunidad que la registraduría brinda en estos medios para que los campesinos de la zona rural del municipio de Yarumal, como es el Corregimiento de la Loma o Chalí y el Llano, puedan acceder a ejercer su derecho al voto. Estamos haciendo un esfuerzo precisamente para llegar a todos los puntos de esta región y brindarle a los colombianos la posibilidad de ejercer la democracia. Este recorrido se hizo a cuatro veredas más alejadas de los municipios de Briseño y Yarumal, lugares a los que solo se puede llegar a caballo o por aire. En tierra, la comunidad expectante y no importa atravesar la difícil y montañosa geografía antioqueña o estar estrechos y amontonados en el helicóptero. Aquí lo que prevalece es garantizar la democracia en cada rincón de Antioquia por difícil que sea llegar. En Antioquia se instalarán 1.160 puestos de votación y 11.500 soldados custodiarán la jornada electoral. Nada fácil esta labor y ahí quedó comprobada y también exaltada lo que hacen los jurados y también la Fuerza Aérea. Mire, Antioquia está lista para esta jornada de elecciones que se realizará mañana en todo el país. Son en total 1.160 mesas y en Medellín 223 puestos de votación. 4.000 hombres además custodiarán todos estos puestos de votación. Aquí en Antioquia o específicamente en Medellín, recordemos que el metro funcionará de manera gratuita desde las 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. No solo el metro, también el metro cable, el tranvía y el metro plus. Así que aprovechar esta jornada mañana para ir a votar. Tenemos cerca de 3.900 policías únicamente en la capital para cubrir el proceso electoral y para cubrir la seguridad ciudadana. Vamos a estar atentos con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Vamos a estar atentos cubriendo todos y cada uno de los requerimientos ciudadanos. Por supuesto, tenemos presencia en todas las regiones del país, en todas las ciudades. Y vamos a esta hora con Víctor Tavares en Cali, que nos va a contar cómo es el dispositivo de seguridad en esa ciudad y además cuáles son los municipios que están en riesgo. Víctor, buenas tardes.